Música Muy buenos días, nos encontramos en el complejo habitacional Simón Bolívar frente a la zona 14 donde podemos observar gran brote de basura. Le hacemos el llamado al director de residuos sólidos para que se aboque con esta problemática ya que tenemos cerca un preescolar y los vecinos han hecho quejas. Reporto para ustedes de Acarizoto, Ciguaraya TV.